Bomberos Municipales Departamentales planifican la segunda edición de la carrera de atletismo con motivo de celebrar el 32 aniversario de fundación en San Pedro, Zacatepec y San Marcos, evento deportivo de carácter benéfico. Bomberos Municipales fueron fundados en el año 1988 y celebrando estos 32 años se va a llevar a cabo la carrera, la segunda carrera de atletismo, en donde la invitación se está para toda la población que quiera participar, ya que con esto pues también estos fondos nos servirán a nosotros también para el sostenimiento de la institución. Esta carrera pues se va a constar de 10 kilómetros que va a tener su recorrido saliendo de lo que es el Palacio Maya, que va a ser la salida y meta, va a enfilar hacia la Cruz Blanca, llega al Parque de San Pedro, Zacatepec, que se enfila a Cristo Negro por la vía de los buses a Madrid, buscando la Casa de los Obreros, Iglesia Católica del Mosquito, Escuela del Mosquito, y ahí se enfila hacia el Palacio Maya, posteriormente a la estatua Justrufino Barrios, se sube hacia el Parque de San Marcos al llegar al Galerón, buscando la Universidad de San Carlos, pasa por la gastronera Puma y después pasa por el nuevo edificio de la Policía Nacional Civil, atrás de la zona militar de San Marcos, buscando el Parque Benito Juárez, y posteriormente se busca el campo de la colonia del antiguo rastro de San Marcos, vía por el Colegio Galileo, pasa por el Colegio Advance, la estatua de Justrufino Barrios, el Centro de Salud, y posteriormente pues la meta va a estar en la parte posterior del Palacio Maya, en donde va a ser la meta de estos 10 kilómetros y esperando pues contar con el apoyo de toda la población. Premios, categorías participantes, entre otros temas se dan a conocer, a continuación por integrante del Benemérito Cuerpo de Socorro. Se llevará el día viernes 27 de marzo a partir de las 3 de la tarde, la inscripción será de 40 quetzales recorriendo las principales calles y avenidas de San Pedro Zacatepeque y de San Marcos, el kit incluye playera, número e hidratación para los primeros 100 inscritos, las categorías serán libre femenina y libre masculina, el primer lugar será de 500 quetzales, el segundo lugar será de 300, el tercer lugar será de 100 quetzales, y para los estudiantes también que quisieran participar con nosotros, también los vamos a estar premiando con medallas para los primeros 3 lugares. Todos están invitados para formar parte del evento deportivo, en conmemoración de un aniversario más del Cuerpo de Socorro que fue inaugurado en el año 1988, según indicaron los entrevistados. Reporta RJ Tarosco.